¡Avanzamos para ustedes, el ángel, el corrido! Porque quiero el camino de que me hicieras querido No más por tanto que entre Él estaba en tu libro y él estaba en mi nombre Era el hilo negro de mi madre suerte El fía fue en la paranda donde se abren el trastorno Y ahí encontré tu entorno Vi que tenías otro nombre, luego le miré el reverso Y con esta roja se marcaba un presión Estreiré mi cosa, mi sufrir el trastorno Voy a llegar a la luna de mirar al amor Y me trajo un ángel de lanzar el odio Llevaré el gemido que me ha perdido Y aquí hay, con los rojos todos Ya casi nadie recuerdo No sé ni en qué mundo vivo Solo en ti y en el alimento Fuiste el amor de mi vida Por ti me escuché un perdido Pero nunca, 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 yo le río a ver Estreiré mi voz Y aquí hay, con los rojos todos 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 Gracias.